A ver, vamos, te quiero preguntar varias cosas porque creo que después de tanta cosa que se dice, o sea, de veras eres el personaje de las últimas dos semanas, o sea, es impactante en todos los espacios que hablan, algunos con muchos suscriptores, otros con no tanto. A ver, uno, ¿tienes algo en contra de Angélica Palacios? No, no tengo nada en contra de Angélica Palacios, o sea, absolutamente nada. O sea, ella, lo que yo entiendo, y eso me di cuenta porque oí a Laura Flores ayer en el video que subió ella, utilizó una entrevista que pasamos con Cintia Quilbo, y ahí fue el problema. Yo con ella no tengo ningún problema, y tampoco es mi amiga, y ella dice, ella dijo, no, que me debía haber cobrado cuando va a mi programa, pues que no vaya, no pasa nada, que no vaya.